¿Quién es tu diputado local? Mi diputado local del distrito... ¿19? ¿19? Griselda Soto, ¿no? Aunque tú vives en el 20, ¿no? Yo vivo en el 20, porque sí, entonces es... Marcia Camarena. Marcia Camarena. ¿Y por Guatabampo y Álamos? Es este Filemón Ortega. Ortega. ¿Sí, no? Ok. Ahí te van unos datos. ¿Qué pasó con los diputados ahora? Para que... Trabajando como siempre, ¿no? Sí, sí. No, para que te des cuenta, bueno, cómo andamos con los diputados actuales en el Congreso de Sonora. Son 33 sellos y han costado hasta el momento, hasta el mes de marzo, hasta el 30 de marzo, hasta el día último de marzo. 9.956.450 pesos. ¿Cuánto? Es lo que han costado. 9 millones, casi 10 millones de pesos. 9.956.450 pesos. Han aprobado solamente, entiendo, dos leyes y han mandado un montón de iniciativas y recomendaciones y invitaciones y todo lo que tú quieras. Hasta memorándum como el otro, que quiere derogar a base de memorándum la reforma educativa. Bueno. ¿Un millón doscientos mil por mes? ¿De septiembre están ellos también, no? ¿O de diciembre? No, entraron en poquitos días después que los ayuntamientos entran ellos, entiendo. ¿Diciembre? ¿Septiembre? Los últimos, los últimos, sí. Luego, de los 33 diputados tienen 35 asistentes. ¿Para qué tantos? Según lo publicado oficialmente por el Congreso, tras una solicitud de información a través de la página de Transparencia. Pero esos 75, divídelos entre 33, a ver cuántos tendría más o menos en promedio cada uno. Pero resulta que nueve de ellos no reveló cuántos diputados, cuántos asesores o ayudantes tienen. Ocho asistentes son los que tienen el máximo. Uno de ellos, dos, son los que tienen ocho asistentes. Y ellos logran recursos de manera, en promedio, de noventa y dos mil pesos mensuales, noventa y dos mil novecientos treinta y seis pesos al mes, más su dieta, más prestaciones semestrales, más aguinaldos, más gratificación anual. Bueno, Griselda Soto, ahí vamos con la diputada del Distrito 19. Tiene un asistente, un abogado, entiendo. Ok, ok. Y gana treinta mil pesos mensuales su asistente. Otro asistente más, que no se revela el nombre hasta el momento, en total suman cincuenta y ocho mil pesos entre dos asistentes. ¿Al mes o...? Al mes. Oye, yo quiero ser asistente. De perdida, ¿no? No, pues sí. Oye, qué bien ganan esos asistentes. ¿Y qué función tienen? O sea... Pues puede ser el chofer. ¿Cómo? Cincuenta mil. Puede ser... Bueno, te lo digo por experiencia. Puede ser el chofer. Puede ser el velador de tu casa. Ok. Puede ser la señora que te cuida a los niños. Ok, ok. No necesariamente tiene que ser un licenciado con... Ah, o sea, puede ser quien sea. Con doctorado, con maestría, con... No. No. Son los que ellos deciden. Libres. Ellos pueden poner quien quieran. Y a lo mejor hasta va... Hay un enroque ahí en los recursos. Aparte tienen consejeros, ¿no? También, algo así. Aparte. Esos son aparte, por bancadas. Filemón Ortega. Ya está hablando mucho de él, ¿eh? Estos últimos días. Sí. Tiene cuatro colaboradores. Asistentes, ayudantes. Ok, ok. Gasta 120 mil pesos en ellos. Al mes. Más los casi 100 mil pesos que raya él entre todo. Es más de 100 mil pesos al mes. Está. Cómo me caerían muy bien esos... Ese dinerito ahorita, ¿no? Ah, pero no es tuyo. Ese es el problema. Pero sí es tuyo. Y mío. Y de quien nos está escuchando. Pero, ¿cómo les pagan a ellos? O sea, ¿de dónde sacan ese dinero? ¿O qué? ¿O por qué? El presupuesto. ¿Y por qué los sueldos tan altos? ¿Qué no iban a bajar los sueldos o algo así? No es nada nuevo, ¿eh? Ah, ya está. Realmente no ha cambiado nada. Las prácticas, esto que están haciendo, no ha cambiado mucho. ¿La cuarta transformación? ¿Dónde queda? No, pues aquí en Sonora no se ve mucho. En el asunto del Congreso del Estado no se ha visto mucho. Y si se ve, y si lo han hecho, no lo han sabido explicar, mucho menos demostrar qué es lo que están haciendo con los recursos. Ahí te va otra. ¿O más? Marcia Lorena Camarena, deputado del Distrito 20. Ok. Se le pidió la información por la ruta legal, a través de transparencia, hasta el momento no ha querido dar información. De cuántos asistentes tiene, ni cuánto le da, ni de a cómo, ni de nada, de nada. Pues tienen que hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, porque eso es... Es por ley. Es por ley, ¿no ya? Es por ley, no lo han hecho. O sea, ¿hay gente que tiene negocios y lo hace? No, a nosotros nos piden... ¿Diario? ¿Cada mes, no? ¿De dónde sale todo eso? De todo tipo de impuestos que tienen las empresas. Es más, si no tienes empresa también, de la compra que haces de cualquier cosa que tenga... Hay que pagar. Que esté grabada por un impuesto, de ahí se va. ¿Y qué has sabido tú de ellos? ¿Los has visto? Pues yo... ¿Te llega la agenda de ellos? Yo he visto, creo que en una transmisión... Y cuando apenas iban a tomar puesto al señor este Filemón, creo que en un momento dado, ¿no? Pero... Así que yo lo había visto, a lo mejor en un evento social que viene y no nos hacen presencia, pero... Pues sabe, sabe, o sea... Entiendo que es para... ¿Su función de diputados qué es? Primero que nada, vamos a dejar claro qué es la función de diputados. Legislar. ¿Legislar? La modificación, la adecuación de las leyes. Ok. Leyes nuevas, adaptarlas. Vigilar los recursos que se gastan. En el gobierno del Estado, en los gobiernos municipales, ver por las causas de sus representados, ya cuando es un asunto ya de salud, de educación, pues no resuelven ellos, pero sí pueden empujarlos a cuchar este tipo de temas. Oye, que el dengue, si el dengue detonar en Navajoa y aquí en Navajoa no se pusiera las pilas, ellos tienen el contacto directo con la Secretaría de Salud como para exigirle, invitarla, convocarla, que explique cómo está trabajando y que le meta ganas, ¿no? ¿Y quién los vigila ellos? Pues nosotros debemos de vigilarlos. No, pues si no los vemos aquí, ¿cómo los vamos a vigilar? Pues ese es el problema. ¿Qué no tienen que andar aquí también ellos? Pues deberían de... O de perder, venir una vez en la semana, ¿no? Hasta cierto punto deberían de tener contacto con la gente, ¿no? No sé si lo estén teniendo, pero agenda no la conozco. A lo mejor no nos invitan a nosotros, pero no los veo. Pues hay que estar pendiente de esta situación. Y el asunto es que eso está costando. Y nos están costando poquito, ¿eh? En siete meses, nueve millones 956 mil 450 pesos. El señor Filimodo Ortega, además de su sueldo, que es entre todo eso de las dietas y todas esas cosas, se lleva casi 100 mil pesos, más 120 mil pesos en asistentes. ¿220? Griselda Soto, además de sus casi alrededor de 100 mil pesos, más 98, 92 mil pesos, más dieta, más premio semestral, más aguinaldo, más gratificación anual, gasta 58 mil pesos en dos asistentes. Me imagino que van a apoyar con ese dinero también a algo. ¿A qué? No sé, personas, ¿no? Mucho dinero para una persona, para una familia. No es su labor eso. Ah, no es su labor. No, no, ni era la labor de los anteriores tampoco. Andar gastando en bates y en campañas, pre-pre-pre-campañas y todo eso. Ok. Es otra la labor. Yo pregunto, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la cuarta? Es lo mismo y ahora hasta más. Oye, pero son de morena, todo eso, ¿no? Morena, PES, PT. O hay que ver qué va a pasar durante... No ha llegado ni el primer año. ¿Dónde andan sus diputados? ¿Qué están haciendo y qué están haciendo con esos dineros? Hay nomás para darnos una idea si realmente ha cambiado esto o no. Tienen toda la oportunidad y los espacios abiertos ellos aquí para que nos demuestren los cambios. Sus trabajos, sus iniciativas. Claro, claro. A veces, ¿qué tanto contacto están teniendo con sectores, con la gente para llevar ajustes de leyes, propuestas, inquietudes allá al Congreso? ¿Y todos los diputados de las diferentes...? ¿Qué tanto consultan a la gente para decir, oye, vamos a proponer esta ley o este cambio? A lo mejor son buenos lo que han hecho, no lo sabemos. ¿Han consultado a la gente? Tampoco lo sabemos. ¿La gente aquí nos puede decir si han tenido ahorita en los comentarios de Facebook, en YouTube, dónde y cuándo los ha visto y cuál es el tema que han tratado?